Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de existir Adorarte para mi tu heridión Y tus sueños yo comprueba El amor que me brindaba El calor y la pasión Esta historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ahí te viva tan oscura Sin tu amor no vivir Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo comprueba El calor que me brindaba El calor y la pasión El calor y la pasión Rumba Vamos allá Espero que su y me gusta Su y su y me gusta Dímelo Luis Papi yo Mamigarme Sacusa, 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 sacusa Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Hay gente tan oscura, si tu amor no te diré Siempre fuiste la razón de mi existir Y daré preparar mi fuerte adicción En tu sexo me cortaba el calor que me brindaba El calor y la pasión, el calor y la pasión Y daré preparar mi fuerte adicción Y daré preparar mi fuerte adicción Y daré preparar mi fuerte adicción Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no vivía Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor y la pasión El calor y la pasión Rumba, esto es máxima rumba Pa' que no te confundes No te confundes El calor que me brindaba Am qualitat Ven a los diego Luis Tacco Vamos allá Saludos mi mano Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal Mesa, mesa que más aplauda, levanto, levanto, levanto la noche